La anécdota que nace por la película es, creo que a todos algunas veces nos han dicho de seguro eres hijo del lechero y creo que esta película eso es, sí, efectivamente soy hijo del lechero y lo quiero ir a conocer. Papá Pirata es una historia muy divertida y sumamente entrañable sobre muchos temas. Tiene que ver, uno, digo, no sé si ustedes alguna vez les jugaban de niño cuando decían oye, fíjate que tú eres hijo del lechero o eres el adoptado de tu casa, no sé cuánto, pues justamente esta es una película que trata sobre un adolescente que crece en una familia donde toda su vida fue cuidado, bien cuidado, fue protegido, le dieron educación, le dieron techo, le dieron alimento, amor, protección y demás. Sin embargo, en el hecho de muerte de su abuela le dice que su papá, el que considera que es su papá, que no es su papá, entonces tiene que ir a buscar al verdadero papá y resulta que el verdadero papá es un ex actor de telenovelas que fue muy famoso en los noventas, pero por alcohólico perdió como su trabajo y heredó una compañía que se dedica a la promoción publicitaria a través de las botargas. Es una película muy bonita y muy emotiva que habla sobre un niño inseguro, un niño conflictuado en el que no sabe en realidad quién es su papá, empieza cuando le dicen que su papá no es su papá real y pues se le rompe una parte de su identidad. Es una película que habla sobre eso, sobre cómo un lugar de pronto tan extraño y tan surrealista y tan exótico y tan raro, puede resultar tan, el lugar donde hay tanta belleza y tanta nobleza y tanto amor como el apoyo de los amigos también es indispensable para el crecimiento de uno como persona como el que alguien llegue y crea en ti cuando tú no tienes ya la más mínima esperanza ni fe en ti mismo puede revivir ese ánimo de querer creer en ti mismo y en tu persona. En fin, creo que es una película que habla de muchas cosas, sana, es una película que de pronto se revela una mentira que se convierte en el gran villano de la historia y que de pronto vemos cómo a lo largo de la película cada uno de los personajes sana una parte de sí. Yo siento que esta película, empatizas con todos, yo siento que al principio de la película empatizas con Ian con el niño que ya no sabe quién es su papá, no sabe quién es él, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va entonces pues pierde una gran parte de la identidad pero después en la película te das cuenta el amor que tiene su papá, su papá pirata por él o sea como que te das cuenta todo lo que ha hecho para cuidarlo, todo lo que ha hecho para crecer junto a él apoyarlo, escucharlo, pues ser un papá, ser un muy buen papá y al mismo tiempo Ian por estar tan enojado y tan confundido en cuanto a su identidad y en cuanto a su papá y quién es él, pues rechaza todo ese amor incondicional que siente el papá y yo siento que todo adolescente que ha pasado por esta etapa cuando vea la película pues va a empatizar con el papá y va a decir oye pues dale chance a tu papá, la verdad es que te quiere mucho te ha demostrado el amor toda su vida y no seas egoísta, sabes y como yo creo que esto es un mensaje de aceptar el amor de tus papás y también de aprovechar a los papás que te quieren mucho y que van a hacer todo por ti y se ha vuelto un poco un cliché pero esta frase de está la familia que te toca y la familia que escoges todos esos amigos, todas esas gentes que están a tu alrededor día a día que se vuelven tu familia, la gente con la que trabajas, la gente con la que estudias con la que convives, que es la que ves más veces que la propia familia entonces creo que la película un poquito también habla de eso todos estos personajes que va conociendo el protagonista de alguna manera lo van nutriendo y le van abriendo el panorama ante un mundo de posibilidades que la burbuja en la que él se había creado no le había dado chance de ver Amigos de TV Novelas, soy Miguel Rodarte y quiero invitarlos a que por nada del mundo dejen de ver Un Papá Pirata una película que les va a divertir muchísimo y que les va a tocar el corazón vayan con su familia, vayan con sus amigos, vayan con quien quieran pero la van a gozar, se los garantizo muchos besos